Sanción, inspección y vigilancia municipal con 300 salarios mínimos, cerca de 18 mil pesos, al organizador de una fiesta masiva en la colonia Quinta Emilia, donde se encontraban cerca de 1.500 jóvenes, incluidos menores de edad, informó Dora María Tapia. La directora general de la dependencia municipal afirmó que en esta misma semana se notificará al dueño del local que no puede rentar el lugar para eventos, pues no cuenta con permiso para llevar a cabo este tipo de actividades. A partir de este lunes, Carlos Huerta Robles, comisario general de la policía municipal, se retira del cargo, informó Luis Felipe Chambra Altazar. El comisario jefe de la corporación manifestó que Huerta Robles solicitó licencia porque le practicarán una operación quirúrgica. La dirección de seguridad pública estará a mi cargo y seguiremos trabajando de manera normal porque hemos tenido buenos resultados. Dentro de poco, la dirección del transporte reiniciará las pruebas antidoping a los choferes de camiones urbanos, de carga y taxistas. Los municipios donde retomarán este programa serán Cajeme, Caborca y Nogales, seguidos de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco. Francisco García Gámez, director de transporte en Sonora, manifestó que una sola persona al servicio público con una adicción es un problema preocupante, pero en el caso de los conductores se da por el mínimo. Sucesos sonoraencadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.